Gracias. 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 Y bueno, yo he mencionado en varias ocasiones que la Comisión de Ingreso y Gasto Público debe tener un objetivo y ese objetivo debe ser preciso, concreto y debe tener algún resultado, algún impacto después de hacer una investigación y haber dedicado suficiente tiempo de parte de diputados y diputadas del Congreso a hacer investigaciones en temas específicos. En este caso, imagínense ustedes, diputados y diputadas, hace cinco años y un mes se dio este informe y ya muchas de las conclusiones y las recomendaciones están completamente obsoletas, pero es importante hacer mención de lo que pasó con este convenio en el país. Durante muchísimo tiempo, la Contraloría General de la República y la Autoridad Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería mencionó que estos fondos eran fondos públicos. Eran fondos públicos porque venían de prestación de servicios que eran cobrados en el país y que eran triangulados mediante esta figura que se estableció con el Oírsa Salvador, de manera que se podían disfrazar la finalidad de los objetivos y las inversiones que se hacían y los gastos sobre todo que se hacían con estos recursos. A pesar de que tuvieron innumerables informes, recomendaciones y solicitudes por parte de la Autoridad Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Contraloría General de la República, nunca se les estableció que fueran fondos públicos, sino que siempre se administraron, se gastaron y se invirtieron en algunos casos como si fueran fondos privados. O sea, se manejaron con fondos privados con total discrecionalidad del despacho del señor ministro. Y aquí es donde viene el problema. El problema es que encontramos en ese informe y que hay algunos otros informes de la Contraloría General de la República con ese organismo internacional, cómo se manejaron esos recursos. Imagínense, tenemos aquí un cuadro donde establecen que para los últimos cuatro años, según los datos suministrados por el propio Oírsa, la institución recaudó un total de 11 millones de dólares, de los cuales el 96.6 proviene de las tarifas cobradas por la aplicación del Sistema Internacional de Tratamientos Quarentenarios. Y de esos, del lado de los ingresos, esos ascendieron a 9.6 millones de dólares, entre los que se destacan los siguientes. 4.6 millones de dólares, o sea, el 47.3% de los ingresos corresponden a los costos operativos del programa. Un 32.6 por ciento, o sea, 3 millones.1 dólares, se dedicaron a la atención de programas de sanidad vegetal y animal. Y oigan, diputados y diputadas, se dedicó casi medio millón de dólares como apoyo al despacho del ministro de Agricultura y Ganadería. Sólo 211.000 dólares fueron dedicados a la atención de los programas de emergencias. Y cuando nos vamos entonces a descifrar y a hurgar en lo que estableció la investigación de los señores y señores diputados, nos encontramos que esos recursos fueron dados por discusionalidad del ministro en este momento, el ministro Coto Pacheco. Becas a funcionarios para estudios, pagos de maestría, es un solo funcionario, se le pagó una maestría por 28.000 dólares en el INCAE, funcionario que ni siquiera tenía una plaza del ministerio de Agricultura y Ganadería, pagos de viáticos, sobresueldos a diferentes funcionarios que además de que tenían su salario, su plaza en el ministerio, se les pagó dedicación exclusiva y adicionalmente sobresueldos con las platas. de recursos de OIRSA, sobresueldos que fueron pagados mes a mes, incluso hasta el treceado mes, les pagaron a diferentes funcionarios. Bueno, imagínense ustedes que OIRSA brindó ayuda al MAG entre el 2002 y el 2005 por un monto de 5 millones de dólares, 415.653.26 dólares. El 9.6 de estos recursos fueron asignados al despacho del ministro, o sea, 520.098 dólares. Y de esos recursos, entre enero del 2002 a diciembre del 2005, se distribuyeron 286.053.9 dólares entre un grupo de funcionarios del MAG, de lo cual tenía conocimiento el ministro Rodolfo Cotto Pacheco. Los desembolsos se realizaron con las figuras de ayuda económica, apoyo extraordinario sobre el sueldo o bonificación. Y los más beneficiados fueron Luis Echeverría Monturiol, que era el oficial mayor, con un monto de 57.931 dólares. Edgar Mata Ramírez, asesor, con un monto de 38.603 dólares. Daniel Pacheco Chinchilla, un asesor de 28.536 dólares. Karen Dondi Fallas, periodista, con un monto de 17.820. Y así viene la lista y todo el festín que se hizo con los 520 millones de dólares que están dedicados al uso discusional del ministro Rodolfo Cotto Pacheco. Compañeros y compañeras diputadas. No, parando en esta situación de repartición de sobresueldos y de viáticos, les voy a mencionar el conflicto de intereses que se dio entre la asesoría jurídica y el servicio fitosanitario del Estado, representada por el licenciado Sigur Vargas John, y las contrataciones realizadas por oírse entre el año 2012 y 2005 a empresas vinculadas con este señor, como son 32.858 dólares para asesoría jurídica y agropecuaria de Costa Rica, 73.591 dólares a servicios legales del oeste, a los cuales hay que sumarles en el mismo periodo 10.486 dólares que recibió en forma personal por servicios de asesoramiento. Aquí hay una lista grande de contratos que nunca quedaron claros de sobreposición de funciones. Este señor actuaba como asesor, como funcionario, como abogado privado del ministro, pagado con fondos novia. Compañeros y compañeras diputadas y diputados, informes como esos hay muchos en la Comisión de Ingresos y Gastos Públicos. Pero ¿a dónde llegan? Imagínense que aquí, revisando las recomendaciones y las conclusiones que hacen los distinguidos diputados y diputadas que ya han acabado este estudio y este informe, resulta que eso nada se ha aplicado dentro de las recomendaciones. Dice que el licenciado Rodolfo Cotto no ocupa cargos públicos o representación del país ante organismos internacionales por un periodo de ocho años. Eso fue hace cinco años. Que al ingeniero Jimmy Riz Blanco, a la licenciada Zenia Carro Campas Descanse, al doctor Guillermo Cruz Molina, al licenciado Sigur Vargas Llón, al señor Jesús Hernández, al señor ingeniero Sergio Arcamón y a Magda González Arroyo, que no ocupe ningún cargo de dirección, jefatura o representación que implique el manejo de fondos públicos o deban ejercer la supervisión de entidades que administren dichos fondos por un periodo de cinco años. La Administración Pública deberá abstenerse de realizar contrataciones en asesoría jurídica al señor Sigur Vargas Llón por un periodo de cinco años. Hace recomendaciones a la Dirección General de Tributación Directa, recomendaciones al plenario legislativo para trasladar este expediente al Ministerio Público para que proceda conforme a sus competencias. Y hace diferentes recomendaciones de que fondos que sean, que provengan de convenios como los que estamos mencionando, deben pasar a la caja única del Estado para ser incorporados al presupuesto nacional y manejarse como proceden, como recursos públicos. Por eso, compañeras y compañeros diputados, es importante poner atención en esos informes. Yo les pido a ustedes que votemos ese informe en forma afirmativa, que ojalá la mayoría de diputados y diputadas estudien el informe, que voten para que las recomendaciones que todavía haya oportunidad de hacer, pues se puedan llevar a cabo. Y que en su momento, si es consideración de ustedes, compañeros y compañeras diputadas, lo podamos remitir al Ministerio Público. Gracias, Presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas.